Las autoridades publicaron el video de la Cámara Corporal de un policía como parte de la investigación sobre un tiroteo mortal policial en Queens. Y es que el pasado 27 de marzo la policía respondió a un llamado de urgencias en la calle 103 y la avenida 101. Cuando llegaron encontraron a un joven de 19 años con un par de tijeras en las manos. Dos agentes dispararon contra el hombre y el sujeto fue llevado al hospital local donde lamentablemente fue declarado muerto. En un comunicado de prensa el departamento de la policía de Nueva York dice que ellos reciben aproximadamente 150 mil llamadas de emergencia que involucran a personas que se encuentran en medio de una crisis de salud emocional o mental y que en menos o menos del 1% de esas llamadas resultan en que la policía utilice algún tipo de fuerza. Mientras tanto los dos agentes involucrados permanecen en asignación modificada.